La activista sueca Greta Thunberg ha sido detenida junto a otros manifestantes cuando realizaba una protesta en una mina ubicada al oeste de Alemania. En tanto, el motivo de la protesta era por un yacimiento de carbono a cielo abierto, lo que ocasiona un daño al medio ambiente, así lo expresaron los acompañantes de la joven sueca. En videos se le ve a Greta Thunberg agarrada por tres policías de Alemania, quienes la llevaban a la fuerza para posteriormente alejarla de las minas.